Hola, ¿qué tal? Este es el canal de ocurrencias de una chica y yo soy la chica ocurrente. Perdón si escuchan tanto ruido, es que mi celular está conectado a la PC y mi PC no hace más que molestar. En fin, ya lo silencié. En fin, en lo que viene en este video, voy a pensar en qué título le voy a poner, pero yo seguro cuando lo suba, ustedes ya sabrán a qué se debe mi video. Quería hablarles de una situación en particular que pasó en Instagram. Esta es la primera vez que hago un video conmigo y espero que no les parezca muy castrosa. Perdón si estoy haciendo muchos... Es normal porque no estoy teniendo un guión para esto. Mis videos con loquendo en cierta parte tampoco lo tienen, pero cuando se trata de curiosidades de alguna famosa o demás, yo me encargo de buscar información de internet y por lo tanto las informaciones de internet ya están más o menos guionizadas, entonces se entiende mejor a lo que me estoy refiriendo en esos videos. Pero en este video me quise animar a mostrar mi voz, a que escuchen mi voz, perdón por la mala expresión y a dar mi punto de vista ante una situación que pasó en Instagram. Aquí en mi país hay un programa que se llama Vive la tarde, perdón si se me escucha despacio, perdón si no se me escucha, voy a vivir disculpándome en este video. Estoy muy nerviosa, así que sorry. Y perdón por las frases en inglés, la morra que se cree que habla inglés, en fin. En Instagram pasó una situación para mí lamentable, pero para otras personas es exagerada mi opción de hacer un video sobre lo que está pasando. Hay una conductora, si no me equivoco, que se llama Fátima Ramos, le habían contratado para hacer el reemplazo de otra conductora que se tomó vacaciones en un programa llamado Vive la tarde. Las personas que se hacen llamar fanáticas de este programa, la empezaron a criticar porque según ellas tenía exceso de peso. Pero no se lo hicieron llegar de una forma amistosa, se lo hicieron llegar de una forma agresiva, metiéndose hasta con su vida personal. Había gente que se salvaba, que decía que sí, que no había necesidad de meterse con su peso, que tampoco le caía muy bien el personaje en cuestión, pero que no había necesidad de meterse con su peso y demás. Y a esas personas, obvio yo les di corazones porque, ay, qué buenas personas. Pero, en fin. Yo había puesto un comentario donde dije, qué malas personas. Y había una persona que me pone, y qué, o sea, es como, lo que estamos haciendo no está mal. O sea, que tiene, que critiquemos a una persona que está gorda, que tiene, que agarramos y empecemos a insultar a una persona que está gorda. O sea, no tiene nada de malo hacer una crítica hacia una persona, una cosa o algo. Pero, si tiene mucho de malo, si esa crítica se hace llegar de una forma agresiva, de una forma atacante, de una forma negativa. Si me explico. O sea, no tiene nada de malo si yo le digo a esa persona, no te quiero ofender, o con todo respeto, siento que estás un poco subida de peso, o subido de peso. Pero, creo que por tu salud sería bueno que bajes de peso. Esas son críticas constructivas, positivas, y se hace llegar a la persona en cuestión que estás preocupada por ella. Pero, no está bien decir, ay, eres como la humedad. Porque agarras todo lo que hay, por la sienda Luciana que es gorda. O, no sé, tienes que tomarte el balad y todas las cosas. Son un montón de cosas que seguro para ustedes les va a parecer gracioso y ocurrente los insultos. Pero, a fin de cuentas está mal, porque capaz a ella, ella no necesita que se la defiendan, yo no estoy defendiéndola porque no la conozco. Pero me pareció detestable y deplorable esa actitud de la gente. Y me pareció más detestable que la gente lo vea bien, porque no está bien hacer ese tipo de comentarios. Y es cierto, yo puedo meterme en mi opinión por donde me quepa, pero, a fin de cuentas es mi opinión y soy libre de darla. A no ser que nos volvamos a un país o internet se vuelva a un lugar donde esté mal dar tus opiniones. Pero, yo creo que no es así. Así que, mi opinión al respecto. Mi opinión, mi opinión. A quien le importa tu opinión, nada. Pero, en fin, da igual. Yo opino, como dice el Chapulín Colorado, en lo cual no soy fan del Chapulín Colorado, pero es una frase que siempre, siempre recurre el personaje en cuestión. Que está mal. Está mal que vean que esté bien criticar a una persona agresivamente. Y está mal que se siga fomentando esas actitudes. A mí me parece perfecto que Telefuturo, siendo un programa en donde exhiben a personas, o sea, no personas, sí, personas también. O sea, a hombres y mujeres que están súper tonificados y con un cuerpo 10 y sexualizando a las mujeres a más no poder. O sea, eso me parece, no, que no está bien si obligan a las personas a trabajar ahí. O sea, si firman un contrato y en el contrato está, tienes que hacer esto y esto. Y la persona no está de acuerdo y dice, hay una forma de que yo pueda saltarme esto y demás. Y dicen, no, porque tienes que mostrar tu cuerpo y tienes que ser 100% flaca o 100% musculoso. O sea, eso no lo veo bien. Y no veo bien que se explote a más no poder. No sé si me explico. Pero si la persona está de acuerdo con sexualizarse y que todo el país le vea sexualizada o sexualizado, yo no digo nada. Pero con que estén todo el rato, en horarios familiares y en horarios nocturnos, mostrando a un hombre que más se da en caso de mujeres semidesnudos o demás, no me parece que esté bien. Y mucho menos si estas mujeres solo tienen que ser de una talla en específico. O sea, 90, 60, 90, vamos a dar un estipulado. Y si de repente muestran a una mujer o a un hombre que está un poco sobrepasado de peso y a la gente no le gusta eso porque están acostumbrados a ver gente flaca, delgada, tonificada, creo que ya es culpa de la productora o del canal o lo que sea que sea eso. No sé si es una empresa o lo que sea. Por lo tanto, veo bien que traten de incluir a personas de diferentes tallas. Me parece súper bien porque la gente va a empezar a acostumbrarse y cierto, de una no le van a aceptar. Pero no me parece bien que en redes sociales se empiecen a hacer eso. Y claro, todo el mundo recibe críticas por redes sociales, o sea, es algo que no se puede. Pero me parece feo que la gente lo siga fomentando y que no vea lo malo en eso. Y creo que no soy la única persona que se está quejando, pero por lo visto somos muy pocas personas las cuales empezamos respecto a esto como para que la gente en nuestro país, al menos en Paraguay, se siga viendo que lo que están haciendo está bien, cosa que no es así. Por tanto, creo que fui clara con mi mensaje y si no fui clara me disculpo y perdón porque no tengo guión y me da una paja hacer guión, así que sorry. Ah, nada, era solamente eso. En el video ya habrán visto o mostraré los malos comentarios que habían ahí y tampoco creo que mucha gente vea este video porque no tengo una cantidad específica de suscriptores así que wow, voy a aprovechar a mi audiencia y voy a hacer llegar este mensaje porque soy una persona súper famosa. No, no, no soy así. Solo quise dar mi opinión. Y como mi canal se llama Ocurrencias de una Chica es una ocurrencia mía que se me ocurrió ahora mismo y quise dar mi opinión, quise compartirla con ustedes y les agradezco por haber visto el video hasta el final y espero no se hayan ofendido pero siempre habrá un ofendido para todo roto y un descosido así que nada, me disculpo si no me expliqué bien, si me contradije en muchos momentos o si me expresé mal o si usé palabras que no existen o si no estoy hablando con el acento de Paraguay porque sí, hay gente que se enoja, hay gente que es como ay, ella se cree tal cosa o ella se cree de este país o ella se cree de aquello o sea, se va a fijar antes en eso que en el punto central del video así que me disculpo con esas personas porque en internet hay todo tipo de personas y me puedo topar con cualquier tipo de persona en este video así que si te gusta el video dale me gusta si no te gusta dale no me gusta comentame si estás de acuerdo con mi opinión si no estoy abierta a debatir, ya lo dije así que no tengo nada más que decir más que yo me despido y un besito